Hola mi hermosa gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien chicas. Esta vez vengo con este hermoso video de cómo hacer esta pijama que viene con detalles en el cuello, en el escote y en la manga. La confección para este pijama es muy fácil, muy sencilla, también del pantalón porque les cuento que este molde para este pantalón no tiene costura lateral y al no tener costura lateral obviamente es muy fácil de confeccionar. Y también viene incluida el molde con su pretina, así que como ya verán este será fácil de confeccionar. En cuanto a los moldes en PDF pues los encuentras en mi tienda caliopevlog.com Si te gustaría aprender más cursos como este pues no te olvides de suscribirte, activar la campanita, aprovecha que estos cursos son totalmente gratis. Bueno, sin más que decir, comencemos con el tutorial. Comencemos con los moldes para este pijama. Vamos a iniciar a partir de los básicos. Aquí tengo el trazo básico delantero y posterior sin pinza. Para los que aún no saben hacer o no tienen su molde, te invito a revisar mi canal de YouTube donde explico el paso a paso y a tomar las medidas para que puedas realizar este trazo básico sin pinza. A partir de este trazo básico será mucho más fácil realizar este pijama, hacer las transformaciones. Aquí vamos a bajar a partir de la sisa un centímetro para dar holgura. Y vamos a salir 2 a 2.5. En mi caso yo salí 2.5 hacia afuera para que de esa manera la pijama me quede con holgura y sea bastante cómoda. Con la ayuda de una regla francesa vamos a corregir esta sisa hasta donde salimos. Vamos a pasar por el centímetro que bajamos y prolongamos hasta los 2 centímetros que salimos. Por la línea de cadera también saldré 2.5 centímetros para agregar la holgura. Vamos a unir estos dos puntos. Por acá por la cintura, si tú quieres así definida la cintura, pues agregas en la cintura. En mi caso voy a hacer de forma recta. Para dar forma a este pijama a la altura de la línea de cintura vamos a entrar 1 a 1.5 centímetro. De esa manera asentamos en la cintura dando forma. Ahora nada más unimos este punto que entramos hasta la sisa y hasta la basta. Pasemos a sacar la vista, para ello medimos el hombro y sacamos el punto medio. Vamos a colocar un puntito en este punto medio. En la línea de cintura a partir del centro vamos a entrar unos 8 centímetros y con la ayuda de una regla semicurva vamos a formar la vista para la parte interna del pijama. A partir de esta línea de cintura nada más prolongamos los 8 centímetros hasta la basta. Para el cruce de los botones a partir de esta línea de centro vamos a salir 2 centímetros para todas las tallas. Bien, una vez que salimos estos 2 centímetros vamos a unir estos 2 puntos tanto de la parte inferior como de la parte superior. Y como ven aquí ya tenemos los 2 centímetros para el cruce de los botones. En la basta nada más prolongamos en forma recta hasta los 2 centímetros y en el escote también vamos a prolongar hasta los 2 centímetros. Algo muy importante a tener en cuenta, a partir de esta línea de centro vamos a ingresar un centímetro. A partir de esta va a iniciar lo que sería el cuello. Muy bien, ahora para el bolsillo vamos a escuadrar la sisa nueva que realizamos y trazamos una línea recta escuadrando. También vamos a escuadrar a partir de la abertura de escote hacia abajo. De esta línea nueva que formamos hacia arriba vamos a subir 2 centímetros y luego unimos en forma recta. Hacia abajo escuadramos guiándonos de la línea de escote unos 12 centímetros. Al final nos debe quedar un rectángulo o un bolsillo de 12 de largo por 11 de ancho. Esta medida puede variar según el tamaño para tu bolsa que desees. Hasta aquí ya tenemos el delantero. Nada más nos faltaría separar la vista, pero para ello vamos a cortar este trazo. Bien, una vez cortado vamos a calcar esta piecita. Miren por aquí, yo ya saqué esta pieza, ya separé en otro papel. Recuerden que este trazo no tiene margen de costura, así que debes agregar margen de costura. Los moldes que están para descargar, que están en venta en mi tienda caliopeblog.com Pues estos moldes ya están listos para cortar en tela porque vienen con su margen de costura. Todas las piezas. Vamos con esta pieza posterior. Al igual que en el delantero bajamos uno. Aquí en la parte posterior también vamos a bajar un centímetro y vamos a salir 2.5 centímetros tal como hicimos en el delantero. Y por la línea de cadera o por la basta también vamos a salir 2.5 centímetros. Luego unimos en forma recta para unir estos dos puntos. Y por la línea de cintura vamos a entrar 1.5 para dar forma a este pijama. Son los mismos pasos que realizamos en el delantero. Ahora vamos con la sisa, pues nada más corregimos hasta donde salimos y por donde bajamos. Corregimos esta sisa y aquí ya tenemos la parte trasera listo para cortar en tela. Para cortar en tela, muy importante este trazo posterior, se debe cortar tela doble al centro por esta parte que estamos marcando. Para realizar el trazo del cuello vamos a medir el contorno total de este cuello. Primero vamos a unir de los hombros el delantero con la parte posterior para sacar la medida. Entonces, a partir de este punto que entramos, de aquí de este punto, recuerden que entramos 1 centímetro, a partir de ese punto vamos a medir por toda la curva de este escote, tanto delantero como la parte trasera. Muy bien, una vez que tengamos esta medida vamos a formar un rectángulo de 8 de alto por la medida del cuello. El ancho debe ser la medida del cuello delantero y posterior que sacamos. Miren por acá yo ya tengo este rectángulo. Muy bien, de esta línea vamos a subir 0.5 centímetros hacia arriba para todas las tallas. Como siguiente paso, tomaremos la medida del escote posterior, solo la medida del escote posterior. Entonces, esta medida de borde vamos a marcar. Este sería el recorrido para el escote posterior. Por acá recuerden que subimos 0.5 centímetros, entonces vamos a unir este punto hasta la medida que nos dio de la parte trasera con una regla semicurva, de esta manera. De este otro punto subimos 1 centímetro. De igual manera unimos en forma semicurva hasta el punto de la parte posterior, pero de esta manera. Hasta aquí ya tenemos el recorrido para la parte delantero, o sea, para el escote delantero. Unimos estos dos puntos de este rectángulo para poder prolongar. Vamos a prolongar 1.5 centímetros. Muy bien, este punto que prolongamos vamos a unir en forma recta hasta el rectángulo de esta manera. También vamos a unir hasta el centímetro de la parte inferior. Este sería un cuello básico, pero para esta pijama vamos a dar una forma redondeada en esta punta, que no sea tan punteada, digamos así, con un ángulo, sino que vamos a dar una semicurva en esta parte. Bien, entonces así nos estaría quedando el cuello, así de fácil se puede realizar, pero antes vamos a colocar aquí, debe ser tela doble al centro. De esa manera nos va a salir una pieza completa. Antes de empezar con la manga nos faltaría lo que sería la vista en la parte posterior, pero para ello nada más calcamos hasta donde nos da la vista en el hombro, la vista delantera. Y ahora calcamos hasta donde nos da o sacamos la misma medida y nada más dibujamos una media luna de esta manera. Esta piecita vamos a calcar en otro papel y pues aquí ya tenemos la vista para la parte posterior. Para que no se confundan y no corten mal en tela, van a poner aquí por esta parte va el hombro y por este es el centro. Y ojo, el centro es tela doble al centro, al igual que la pieza posterior. Se va a cortar esta pieza por tela doble al centro, así que vamos a marcar dónde va a ir tela doble al centro. Ahora vamos con la manga, aquí recuerden que en el delantero y en el posterior, en la sisa, agregamos holgura. Entonces aquí en la manga también vamos a agregar holgura, en este caso 2.5 para cada costado. Agregamos esta holgura. Una vez que ya dimos holgura a la manga, vamos a medir este recorrido de la sisa de la manga. Y pues que nos debe coincidir con el recorrido de nuestra sisa en el patrón delantero y posterior. Ahora vamos para el puño de esta manga. A partir de la basta vamos a subir 8 centímetros. De esta misma basta vamos a bajar otros 8 centímetros. Por la basta original vamos a doblar de esta manera. Doblamos y pasamos a cortar. Separamos el puño de la manga. Miren aquí ya tenemos este puño y completo. Nada más colocamos el margen de costura de un centímetro. Ahora la manga cortamos de igual manera. Entonces hasta aquí ya terminamos el trazo de la parte superior. Recuerden que este trazo no tiene margen de costura, así que se debe agregar el margen de costura para cortar en tela. Pasemos al pantalón pijama. Este trazo de pantalón pijama sin costura lateral y con pretina incluida ya lo hicimos. Si aún no lo has hecho o no sabes cómo hacer, pues te invito a revisar mi canal de YouTube. Ahí te explico el paso a paso. Bueno, a partir de este nada más vamos a sacar lo que sería para la basta. Al igual que en la manga vamos a subir 8 centímetros para la basta de este pantalón, a partir obviamente de la línea inicial. Doblamos por esta línea inicial el papel restante hacia la parte interna. Debe ser el papel restante unos 8 centímetros a más para que nos quede de basta. Bueno, ahora cortamos. Y vamos a separar esta pieza del pantalón para que de esa manera en ese corte coloquemos el sesgo o bies, el detallito del pijama. Cortamos este trazo de este pantalón pijama y pues como ven ya tenemos listo así de fácil para cortar en tela. Pasemos a cortar en tela. Como ven los moldes descargables ya tienen margen de costura listos para cortar en tela. El material que estoy usando esta vez es una seda. Tú también puedes usar ya que es fácil o es manejable. También puedes hacer en otros tipos de tela como satín, como lino, felpa, entre otros. Depende de la temporada donde estés. Por aquí ya corté estas piezas. Este sería el cuello. Como les dije, el cuello se debe cortar tela doble al centro. Vamos a cortar tela doble al centro por dos piezas. O sea, dos piezas en tela. Y abriendo, miren cómo nos queda una pieza completa. Ya que se ha cortado tela doble al centro. Aquí tenemos las dos piezas para el cuello. También se debe cortar una pieza en pelón adhesivo. Solo una pieza en pelón adhesivo. Tenemos tres piezas para el cuello. Ahora tenemos aquí este delantero. Pues en el delantero vamos a cortar nada más por dos piezas. Pues con mi trazo ya tiene margen de costura. Así que, como les dije, ya no agregué margen de costura para nada. Pasemos con esta pieza posterior. Como les dije, la parte posterior sí o sí esté la doble al centro. Y pues esta pieza nada más vamos a cortar por una pieza. Y como esté la doble al centro al estirar, es una pieza completa. Ahora, con esta vista vamos a cortar dos piezas en tela y dos en pelón adhesivo. En cuanto a la manga, vamos a cortar dos piezas de manga y dos piezas de puño. En cuanto al pantalón pijama, también se va a cortar por dos piezas. Aquí tenemos estas dos piezas. Esta parte del corte, ya tenemos el video. Si aún no lo has visto, pues te invito a revisar. Porque es muy importante que tengan en cuenta la línea de hilo o línea de aplomo. Como siguiente paso, vamos a colocar pelón adhesivo en estas dos piezas, que sería la vista delantera. Para esto, enfrentamos el revés de la tela con la parte brillosa del pelón adhesivo. Una vez enfrentado, pasamos plancha hasta que se adhiera este pelón adhesivo a la tela. También vamos a pegar pelón adhesivo en este cuello, pero solo en una de las piezas. A esta pieza que es del bolsillo, también coloqué pelón adhesivo. Ahora vamos a doblar de mitad, enfrentando el revés con revés. Planchamos. Vamos a cortar una piecita de este sesgo para colocar como detalle en este bolsillo. Debe ser el tamaño, o sea, el ancho de tu bolsillo. Colocamos encima de esta pieza y al borde. Para pasar una costura, de esa manera vamos a sujetar esta pieza del bolsillo con el piezo sesgo. Por aquí ya pasé esta apuntada sujetando estas dos piezas. Aquí tenemos la otra pieza del bolsillo. Lo que haremos es enfrentar cara con cara para unir estas dos piezas. Alfileramos y pasamos una costura recta. Miren por aquí, yo ya pasé esta costura recta. Al estirar hacia arriba, nos debe quedar más o menos de esta manera. Tirando la costura hacia abajo, vamos a planchar. Una vez realizado este paso, para este bolsillo muy simple, vamos a doblar de los extremos un centímetro, tanto de la basta como de los costados. Dejaremos un momento el bolsillo, pasemos a este cuello. Tenemos dos piezas, una de ellas está en pelón adhesivo. Antes de unir estas dos piezas, vamos a pegar este sesgo o bies por todo este contorno. Vamos a alfilerear para luego pasar costura recta, uniendo este sesgo con este cuello. Por aquí ya tengo este cuello ya colocado, este bies. Ahora vamos a enfrentar cara con cara con el otro cuello para pasar costura. Por aquí ya uní estas dos piezas. Ahora, para voltear al derecho, vamos a hacer unos piquetes en las partes más pronunciadas. Volteamos al derecho y pues como ven aquí ya tenemos el cuellito. Para que quede mejor, pasamos plancha. Bien, ahora vamos a dejar por un momento este cuellito, pasemos a armar el cuerpo. Obviamente vamos a comenzar por el hombro. Para ello enfrentamos cara con cara y unimos los hombros para esta pijama. Miren, por aquí yo ya uní los hombros. El mismo paso haremos con estas piezas internas. Tenemos la vista posterior y la vista delantera. Enfrentamos cara con cara para unir igual los hombros. Miren aquí, yo ya uní estos hombros, pues así estaría quedando. Ahora vamos a colocar el sesgo en esta vista delantera. Para hecho, vamos a ver hasta dónde vamos a colocar. Entonces vamos a hacer un piquetito guiándonos por el patrón en esta segunda línea. Es ahí donde vamos a iniciar con este sesgo. De igual manera en la otra parte de la vista. Como ya hice un piquete encima del papel, de ahí me voy a guiar y voy a pasar lo mismo o el mismo piquete a la tela. Voy a iniciar por donde está el piquetito hasta la basta. Así, más o menos debe quedar ambas vistas. Ya con su bies, pues... Ahora es momento de pegar este cuellito a la vista. Para ello vamos a buscar el punto medio de este cuellito y el punto medio del escote posterior en la vista posterior. Hacemos coincidir el punto medio, alfilereamos para pasar costura por todo el escote delantero y posterior. Aquí nos debe coincidir estas dos piezas. Entonces aquí ya uní el cuello a la vista. Ahora es momento de pegar esta vista en la pijama. Vamos a enfrentar cara con cara, pero esta vista debe estar encima de la pijama, o sea, de la tela. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil coser. De esa manera vas a coser por encima de la costura anterior. En cuanto al cuello, también aprovechamos en alfilerear para pasar costura. Entonces, miren, por aquí ya pasa esta costura por todo el escote y por la parte delantero. Ahora, para voltear, muy importante, debemos hacer unos cortecitos o unos piquetes, pero sin llegar a cortar la costura, para que al momento de voltear nos quede muy bien. Ahora sí, volteamos al derecho y pues este sería el resultado. Ya casi nos está quedando, ya tenemos el cuello y la sola. Sobre esta vista trasera vamos a pasar una puntada. Para ello acomodamos muy bien con los alfileres y pasamos una puntada larga, digamos una puntada de longitud 3 a 3,5. Ahora sí, es momento de pegar este bolsillo. Vamos a fijarnos donde queremos que llegue este bolsillo. Como yo aquí tengo la muestra en el patrón, entonces vamos a calcar los puntos exactos donde vamos a pegar el bolsillo. Pasemos a la manga. Con este puño primero aquí tenemos esta pieza, vamos a doblar de mitad y planchamos. Una vez planchado, abrimos esta pieza y encima de ella, en una de las aberturas, vamos a colocar este sesgo. Entonces por aquí ya pasé esta costura uniendo este sesgo a esta piecita. Ahora vamos a colocar de esta manera y vamos a planchar muy bien, mirando el sesgo hacia arriba y la tela hacia abajo. Estiramos nuestra manga mirando la cara hacia abajo y colocamos esta pieza de esta manera, de igual manera la cara mirando hacia abajo. Vamos a colocar alfileres y pasamos costura un centímetro. Vamos a colocar de esta manera al derecho de la manga y vamos a planchar, vamos a pasar plancha, mandando la costura hacia abajo. Una vez que ya planchamos, vamos a colocar encima de ella este sesgo o este bies. Justo por encima de la costura anterior, vamos a pasar una costura haciendo como un pespunte, encima de la tela. Esta puntada haremos con una puntada un poco más larga de lo normal, ya que es una puntada externa. Ya tenemos terminada la manga, es momento de unir esta pieza al cuerpo. Hasta aquí ya pegué esta manga al cuerpo, ahora nada más nos tocaría unir los costados o laterales, hacemos coincidir la costura y pasamos una costura recta, luego pasamos sobre. Muy bien, ya casi terminamos, ya unimos los laterales, tanto de la manga como del costado. Nos tocaría la basta. Vamos con la basta, vamos a enfrentar la vista delantero con la tela y pasamos una costura por encima de la vista, solo por la encima de la vista. Cortamos este excedente y volteamos al derecho. Una vez volteado al derecho, pasamos plancha y por la basta restante también vamos a volcar 1.5 centímetros hacia la parte interna, pasando plancha por toda la basta y acomodando este 1.5 hacia la parte interna. Muy bien, una vez realizado este paso vamos a pasar una costura muy pegadito al doblez con puntada recta. Entonces hasta aquí ya terminamos el proceso de confección, nada más nos faltaría colocar los botones y los ojales. Pasemos al pantalón pijama, este paso ya lo hicimos, ya desarrollamos. Si te gustaría ver con detalles te invito a revisar cómo se realiza la confección y los patrones de este pantalón. Primero vamos a comenzar con los tiros, vamos a enfrentar cara con cara y a coser los tiros delantero y posterior. Por aquí ya cosí los tiros tanto delantero y posterior, nos tocaría la basta. Para el detalle en la basta es el mismo paso que hicimos en la manga. Vamos a doblar de mitad, una vez que planchamos vamos a estirar y vamos a colocar en una de las aberturas este bies. Mandamos el bies hacia arriba en la costura con la tela hacia abajo, planchamos muy bien. Esta pieza pegamos en el pantalón, alfileramos y pasamos costura a un centímetro. Una vez pasada esta costura vamos a voltear al derecho de esta manera. Vamos a sujetar con unos alfileres, luego pasaremos un pespunte por encima de la tela. Entonces hasta aquí ya terminamos la basta, nos tocaría unirlas entre piernas. Esta parte es súper sencilla, ya hicimos en muchos videos de cómo unir, nada más haciendo coincidir esta costura del tiro. Ahora nos tocaría pegar la goma elástica, vamos a medir con la goma elástica nuestra cintura y sacamos la medida. El ancho de esta goma elástica es de 4 centímetros. Vamos a buscar los puntos medios en la goma elástica como en el pantalón para hacer coincidir estos puntos medios. Sujetamos con los alfileres los puntos medios para poder coser. Vamos a pasar una costura con over o puntada zigzag, sujetando de esta manera la goma elástica con este pantalón. Aquí ya tenemos sujeto la goma elástica al pantalón, ahora vamos a volcar hacia la parte interna con el grosor del elástico. Nos ayudamos con el grosor de la goma elástica y pues así va a ser mucho más fácil. Vamos alfilereando en cada punto para pasar una costura. Para coser a tener en cuenta un detallito, el hilo de la bobina debe ser rellenado con el hilo de la remalladora o over, que son hilos especiales para tejido punto. Y arriba en la aguja debe ser el hilo con la que siempre acostumbras a coser. Muy bien, hasta aquí terminamos con el paso a paso. Si te gustó este video, pues no te olvides de suscribirte, activar la campanita porque a mí me apoya muchísimo. De esa manera voy a subir más videos. Muchas gracias a todos por todo el apoyo que me están dando. Hasta un próximo video. ¡Gracias por ver el video!